Hola amigos, soy Ero39 y en este vídeo vamos a ver cosas sobre Scribus. En esta ocasión vamos a abrir una página simple, sale como la tenemos configurada, con nuestras guías, todo, y vamos a abrir una imagen como ya sabemos. Establecemos el recuadro, así por ejemplo, hacemos doble clic sobre ella y abrimos esta imagen por ejemplo. Ajustamos el recuadro para que se escale y quepa perfectamente. Ahí, y vamos a ver cómo podemos editar fotografías sin tener que salir de Scribus, porque siempre podemos recurrir a Gimp, o si le damos a editar imagen se nos abre en Gimp, pero eso es para hacer ediciones más complejas. Si tenemos que hacer una edición sencillita, por ejemplo, podemos copiar y pegar la imagen. Y en el clic derecho nos vamos a editar imagen, efectos de imagen, efectos de imagen o control E. Podemos, por ejemplo, desenfocar, establecemos un radio de 10, por ejemplo, y desenfocamos la imagen. Vamos a pegar otra vez la imagen, vamos a aplicarle otro efecto, esto para que veáis las cosas que podemos hacer sin salir de Scribus, porque si ya vamos a aumentarle el brillo a la foto, por ejemplo, ya os digo, si queréis hacer una edición más compleja, pues lo que hacemos es darle a editar imagen, y lo que hace es abrirnos la imagen en Gimp, y aquí ya podríamos editarla de forma más detallada. Pero si queremos hacer una edición sencilla, pues no tenemos por qué salir de Scribus. Ahora, por ejemplo, vamos a ver otro efecto de imagen, como puede ser que la pongamos en blanco y negro, si queremos ponerla en blanco y negro, pues con este efecto la dejamos en blanco y negro. Vamos a ver un efecto curioso también. Vamos a establecer aquí un polígono. Vamos a dar a propiedades. Vamos a establecer más vértices. Vamos a establecer más vértices en forma. Editar. Vamos a darle, por ejemplo, siete vértices. Le aplicamos factor y nos crea una estrella. Y ahora podemos incrustar una imagen. Decimos que lo convertimos en marco de imagen. Y podemos introducir la imagen. Le podemos ajustar imagen a marco. Ajustar marco a imagen y queda perfecta. Y aquí tenemos nuestra estrella. Pues hemos visto unos cuantos efectos de edición de Scribus, sin tener que salir de Scribus, con las imágenes. Tiene algunas opciones más. Pero vamos, hemos visto las más importantes. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta aquí este vídeo sobre Scribus y este pequeño recordatorio de cómo se editan fotos dentro del mismo programa sin tener que salir de él. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. Gracias.